en esta mañana con Alejo, con Mario, que primero lo que quiero hacer es agradecerles, obviamente, este contacto vía Zoom, porque van a estar en nuestra ciudad. Bueno, quiero que nos cuenten ustedes quiénes son, ¿sí? Porque yo estuve mirando un poco en redes sociales, en Instagram, que realmente son logrosos, pero bueno, cuéntenos ustedes de su trayectoria. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Agradecido de poder estar con la gente de Salto a través de tu programa. Y bueno, yo soy Mario Ián, mi amigo que está ahí en el otro lado, Alejo León, guitarrista, él ya te va a contar quién es. En lo personal, bueno, yo ya he ido a Salto varias veces a tocar, en el Music Room, en lo de Alejandro. Ok, en Music Room, exacto. Sí, y este, bueno, y ahora vamos a estar yendo el 11, ¿no, Alejo, es? Sí, no, el 12. El 12. Sábado 12. Sábado 12. 12 de octubre. Vamos a estar yendo con Alejo a tocar. Bueno, yo ya he tenido una carrera con Rata Blanca, Alacrán. Mi banda hoy en día se llama Ián, que también fui a tocar varias veces a Salto. Bueno, Salto es como mi casa porque tengo mucha gente que amo, amigos, Maxi, bueno, muchos, muchos. Este, el Pastor Pira, de ahí de Salto, que es un gran amigo. Me encanta, sí. Este, así que bueno, para mí es una casa también mía porque tengo mucha gente que amo en Salto. Así que es una oportunidad de volver allá y a tocar canciones de, no solo de mi carrera con Alacrán, Dian, Rata Blanca, sino que bueno, vamos a hacer otras canciones que ahora Alejo te va a contar. Bien, bueno. Excelente, bueno, hola, Alejo. Te tiraron la posta a vos, así que... Marito, por dar la intro y muy bien. Bueno, Alejo León, por este lado. En este momento estoy, más que nada, en mi carrera, que he pasado por varios, muchas bandas, y principalmente pasé por la banda de Ricardo y Orio, hace ya, desde el 2016 hasta el 2022. Y ahora estoy tocando, además de con Mario, que estamos haciendo estas cositas, estoy tocando con Joana Gieco, también un dúo instrumental, donde estamos explorando algunas, algunos paisajes musicales un poco distintos. Y ahora, con la alegría de estar tocando con Mario y poder hacer estos acústicos que estamos haciendo, donde bueno, además de repasar un poco la historia de Mario, hacemos algunos clásicos del metal en versión acústica, nacionales e internacionales. Y en mi caso, quiero aclarar que es la primera vez que voy a tocar a Salto, así que estoy muy contento de pisar la ciudad por primera vez. Bueno, te va a encantar, te va a encantar nuestra ciudad, vas a ver. Bueno, además, el local, el lugar, Music Room, está obviamente, bueno, te habrá dicho Mario, ¿no?, totalmente equipado y apto para este tipo de show, ¿no? Si bien es un lugar pequeño, pero bueno, es un lugar donde realmente han venido muchísimos artistas. Nosotros hemos hablado muchas veces con Ale, que es el que está a cargo de Music, y realmente que grandes artistas también han pasado por allí. Alejo, vos, ustedes, más que nada, tocan todo lo que es rock nacional y un poco de heavy metal, ¿verdad? Exactamente, sí, creo que es más lo que más nos gusta y lo que más nos representa. O al menos hablo por mí, yo creo que Mario también, pero al menos hablo fuertemente por mí, que lo que más nos representa es más la música pesada. Y acá lo que hacemos es llevar esta música pesada en un formato acústico. Sí, este, bueno, Alejo va a tener también un momento donde va a ser recordar a Iorio. Él estuvo tocando con Iorio muchos años, con Ricardo, y va a ser un set también donde va a repasar algunas canciones de Ricardo, como un homenaje también. Este, bueno, el poder disfrutar también de algunos clásicos que nos gustan mucho. Nosotros con Alejo, no sé, estamos en la habitación con las guitarras y empezamos a tocar, y empezamos a tocar un montón de temas. Esto me digo que salió así también, porque nos divertimos tocando canciones de otros artistas que nos gustan, que, en el caso, Judas, Black Sabbath. Así que, bueno, dijimos, bueno, vamos a tocar, vamos a hacer algunos shows. Y, bueno, y nuestro manager, que casualmente es el manager también, fue el manager de Ricardo Iorio, dijo, buenísimo, yo les coloco unos shows. Y acá estamos, estamos, la posibilidad de ir a salto, ahí, como bien dijiste, en el Music Room, que es un lugar hermoso, tiene así las paredes llenas de todos los artistas que fueron a tocar ahí. Es un lugar, este, muy distintivo, en el cual ya pude tocar, creo que ya toqué dos veces, creo que sí, dos veces toqué, y hice una clínica de canto, también en ese lugar, una vez. Mira. Pero, no, hermoso el lugar, y Alejandro, un tipazo, realmente. Total. Sí, sí. Total, total. Bueno, qué bueno esto, ¿no? Que, bueno, artistas como ustedes puedan pisar nuestra ciudad. Realmente agradecemos muchísimo eso, porque, bueno, son, realmente, es un honor tenerlos en nuestra ciudad. Y, bueno, esperemos, obviamente, que Alejo tenga la misma percepción que vos de nuestra ciudad cuando venga. Yo creo que lo más probable es que sí, ¿eh? Porque ya me la están vendiendo muy de todos lados. Así que creo que las educativas son las propuestas. Sí, sí, sí. Ok, ¿cómo se preparan para este show? Digo, ¿cuántas canciones aproximadamente te tocan? O es una cuestión más bien, depende la situación y depende la noche. ¿Cómo se manejan? No nos manejamos. Bien, así me gusta. Dejamos el volante suelto y vamos a ver dónde vamos a parar. No, no, sí, no sé cuántas canciones, pero bueno, las que sean necesarias como para generar un clima, una atmósfera linda y tenemos ahí, vamos con esto y vamos con el otro. Pero principalmente ya varias canciones de lo que fue mi carrera y, como te decía, un homenaje ahí a Ricardo también, por parte de Alejo. Y después canciones clásicos así de la música pesada, ¿no? Claro. De bandas que nos gustan mucho, que todo el tiempo... Y vamos a hacer este, vamos a hacer la última y al final no paramos nunca. Siempre hay una canción más para hacer. Así que bueno, no sé. Pero le llamo muy agradecido al canal por darnos la posibilidad de llegar a gente de Salto y más allá, porque el canal llega más allá de Salto, ¿no? Exacto. Y además tenemos redes sociales que también, viste, suman muchísimo. Alejo, contanos hoy, de forma breve, cómo recordás a Ricardo. Ricardo, porque hablábamos, ¿no?, de que vas a hacer una especie de homenaje cuando vengas a nuestra ciudad. ¿Cómo lo recordás hoy? Bien, lo recuerdo como muchos lo ven también, porque Ricardo era eso. Era una imagen bastante fiel de lo que se le mostraba al público en general. Fue también muy... un maestro y un mentor, además de haber compartido con él en lo musical y en la banda. Porque yo entré a la banda con 16 años y era todo una cosa medio delirante en mi cabeza. Todo un... era un niño, ¿no? Con todo un mundo... Guau, guau. ...y todo un movimiento de cosas que en mi cabeza era de una manera y cuando la ves en realidad es como que te das cuenta que es mucho más crudo y que se da de otra manera. Y en eso, en ese aprendizaje, en esos primeros años fue de un maestro total. En todos lados, porque no solamente dentro de lo musical, sino dentro de lo espiritual. Era una persona muy sabia, que sabía mucho y que todo el tiempo estaba como intentando hacer que también los que estén al lado crezcan y aprendan y que puedan mejorar. Y él acompañaba mucho eso. También chocábamos mucho porque, de nuevo, yo era un niño, cuando entré tenía 16 años y de los 16 años tocar casi todos los fines de semana era algo muy extraño más. Compartir con la secundaria y todo el final de la adolescencia era todo un delirio que, bueno, la verdad lo hizo más ameno. Bueno, porque pudo haber sido mucho más complejo y él lo hizo muy llevadero. Bien, bien. Bueno, me gusta, me gusta, además, recordemos que Ricardo tenía una mirada social y una mirada bastante cercana, empática. Tenía y opinaba de todo, además, ¿no? Opinaba de política, opinaba del arte, opinaba de todo. Sí, sí, porque era una persona muy, además de muy leída, era una persona que estaba muy empapada de la realidad, aunque vivía muy alejado también, porque él vivía a 50 kilómetros de la autopista, porque camino de tierra, o sea, él vivía bastante alejado, pero estaba muy empapado de lo que ha pasado y además muy viajado y muy callejero en ese sentido, de haber caminado mucho. Claro. Bueno, me encanta, me encanta. Chicos, entonces se van a presentar en nuestra ciudad el día 12 de octubre en Music Room. Así es, en Music Room. Y bueno, ansioso de poder llegar. Claro, preparándonos y disfrutando de este tiempo que podemos hacer este show en un lugar tan lindo como es el showroom, que es un clásico, como te decía. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero agradecerles a los dos, a María y a Elijo, por estar con nosotros. Recuerden entonces que van a estar aquí, en nuestra ciudad, en Music Room, el 12 de octubre. Agéndenlo, no se queden sin su entrada y sin su participación de este gran show. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, te mando un beso grande y gracias a toda la gente del canal por esta oportunidad de difundir este show, ¿eh? Muchas gracias.